Llegamos ayer sábado a La Coluña y como pueden ver en el artículo, la noche de un sábado increíble, hoy domingo estamos prontos para comenzar en un rato el tour, que nos va a mostrar todo lo más importante de este lugar, tan lindo que nos recibió tan bien como todos los lugares de España. Seguramente con el tour en un rato andaremos por aquí, pero aprovechando el tiempo nos vinimos al paseo marítimo de La Coluña, a ver qué tal. Y qué tal. Hermoso. En la sombra está fresco, hay 20 grados, son las 12 menos 4, en el cuarto del domingo. Aquí está más agradable, pero no es un día de playa que digamos... ¡Uff! Un ratito antes de comenzar el tour por La Coluña, corrimos hasta la casa de Picasso, que queda aquí cerquita del hotel, pero los horarios no siempre están de acuerdo con los nuestros. Estamos transitando por los jardines de Méndez Núñez. Pues mira chicos, ahora ya estamos entre los jardines de Méndez Núñez, que abarcan esta zona de aquí y la que tenemos ahí a la izquierda. Bueno, este territorio fue muy importante a principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque era un periodo al que la gente llamaba la bella época. Aquí era donde venía todo el mundo a pasear, a cantar, a bailar... Es más, lo típico era que las mujeres pasearan a un lado y los hombres al otro. Entonces, a medida que iban andando, iban viendo cuál era la persona que le gustaba, cuál era la que no, y lo iban comentando con el resto de amigos y amigas. Bueno, pues en esta época se hicieron muy famosos los kioscos. Los kioscos eran unos edificios de madera que se vivían para beber tres, cuatro, siete, siete años. Bueno, tal fue la popularidad de estos kioscos, que los hicieron con ellos, fue remodelarlos, ampliarlos, hacerlos cerrados, e incluso solos. Y este que tenemos aquí, pintado de blanco, era el kiosco Alfonso, que se llamaba así precisamente por una visita aquí por nosotros a la ciudad. Bueno, ya veis que es un edificio muy bonito y muy impresionante para que la función que tuviera fuera la de vender refrescos. Bueno, se inauguró en el año 1913, y hasta el año 1982 esa fue su función, hasta ese año, que comenzó a ser una sala de exposiciones, que sigue siendo la actividad que tiene hoy en día. Esto es el siglo XX. Aquí vienen humoristas y cómicos a hacer monólogos. Hace poquito estuvo Berto Romero, que no sé si os suena, a ti a lo mejor sí, pues estuvo aquí. Justo al frente está la famosa heladería Colón, que es de las más conocidas de aquí de Coluña. Bueno, esta estatua que tenemos aquí representa Curros Enrique. Curros Enrique fue un poeta gallego muy muy conocido del siglo XIX, junto con Rosalía de Castro y su marido Manuel Murguía. ¿Por qué? Porque fueron los promotores de un movimiento que se conocía como O Resurgimiento. Si me deran a escollere, yo no sé qué escollería. Si me deran a escollere, yo no sé qué escollería. Si entrar en la cruña de noche o entrar en la cruña de noche o entrar en la cruña de noche o entrar en la cruña de noche. Yo trajo una canción que canto con amor para ti, vela ciudad de cristal. Como a ti no hay, mirando cara a un mar, por eso te quisieron cantar. Vivir en la Coruña, qué bonito es, andar de baranda y dormir de pie. Y dormir de pie, y dormir de pie, vivir en la Coruña, qué bonito es. Pues este es Santo Domingo, y aquí la iglesia de Santo Domingo, donde está la Virgen del Rosario. Nos dicen que cuando gana el Deportivo La Coruña, hace mucho tiempo que no lo hace, vienen a festejar aquí y agradecer. A garimo a verdadero, vivir en la Coruña, qué bonito es, andar de baranda y dormir de pie. Y dormir de pie, y dormir de pie, vivir en la Coruña, qué bonito es. Eu traio una canción que canto con amor, pra ti en la ciudad de Cristal. Como a ti no hay, mirando cara a un mar, por eso te quisieron cantar. Vivir en la Coruña, qué bonito es, andar de baranda y dormir de pie. Y dormir de pie, y dormir de pie, vivir en la Coruña, qué bonito es. Una mirada especial de una de las películas del Ayuntamiento, de la Plaza María Pizca, desde este lugar, en el Castro Estudio. Qué bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.